Música Vamos a bailar señores, vamos a gozar, invitados Ahí para que pasen a la pista de baile Ahí al amigo Pepe Hay que animarse eso Y ahí para saludar con mucho cariño a Don Chepe López Ahí también a todos los amigos que nos están visualizando Saludos Música 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 ¡Pero qué recuerdos! 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 ¡Pero qué recuerdos!